Recupera Pedrito, Sama Joa de primera intención, pone a correr arriba al plantel del equipo de la Universidad y conduce este es el sector de Corren Barillas que va a levantar el centro Luis Solar, que está el primero dentro de la zona, Pekalé! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Universidad! ¡Vaya contra! Que formó el plantel del equipo de la U, levantaron el centro, Camiani que la baja y sí señor, Nico Martínez con el 1 a 0, en 6 del primero Oscar, ya lo gana el local. Increíble lo que hace Carlos Camiani, desde que se desprendió desde el césped, se sabía que él se iba a combinar, aunque tenía toda la opción también para resortear hacia el arco, se desprende Barillas, aquí decide porque se convierte en el centro de atracción, dos elementos le caen a defender a Carlos Camiani, reconoce que entonces un elemento está libre, ve la llegada de Nico Martínez, aquí él ya se percata que son dos dos que están cercano a él, pica la pelota entre los dos defensores, la llegada de Nico Martínez y también en la salida de él guardameta, logran una colisión que parece llevarse la peor parte Nico Martínez y con ello ya la primera anotación, pero una jugada excelsa en colectivo, desde el desprendimiento que hace el jugador Barillas y queda claro cuál es la idea de Ramiro Cepeda, porque cuanto elemento esté, ya sea por el sector de la izquierda o por la derecha, que pueden tener distintos nombres, la idea futbolística siempre es la misma, tener muchos aleros, tener muchas llegadas, levantar los centros y allí se pueden encontrar con una serie de combinaciones, ya sea Nico Martínez o incluso Carlos Camiani, que pueden convertirse en anotadores o asistidores y en ese sentido pueden tener las opciones multiplicadas en ofensiva los universitarios. Ya ocho minutos, lleno de juego y arriba están los locales en el Estadio Revolución. Sí, siento alguna Oscar, pues muy contento Ramiro Cepeda, verá que lo han trabajado acá justamente en el Estadio Revolución, en la táctica fija, donde perfectamente lo hace Carlos Camiana, el estilo de él, verdad, ahora en lugar de buscar el arco busca a Nico Martínez, que pues ahí estaba presente como todo un cazador, todo un goleador, se le ha lesionado la rodilla izquierda, a veremos si puede continuar, justamente pasa enfrente los micrófonos de Tele 11 Nico y le pregunta a Ramiro Cepeda si está en condiciones de seguir y va a continuar, pero me parece que podría ser variante ahí el goleador en la rodilla derecha, en la parte de atrás es donde se toca ahí Nicolás Martínez. Mientras que Klisman ahora les pide tratar de presionar más en la salida que tenga el cuadro de la U, ya que tuvo la primera oportunidad y tranquilidad, más tranquilidad, más formas de poder generar juego, es lo que le dice Klisman luego de esa anotación que tiene ganando la U con ese gol de Nico Martínez. Pues mira Ángel, ¿cómo son las cosas?